Música Sabe que producción de verano no es muy fácil si no hay agua Yo como productor he tenido que venir con el paso de los días reduciendo mi siembra Ustedes ven los potreros, está todo ese pasto pero reseco, la vaca no lo quiere Porque una finca sin agua no vale nada Música El cambio climático es una realidad Costa Rica presenta diversas situaciones o alteraciones en el régimen de distribución de las lluvias Que van desde el exceso en algunas regiones hasta la escasez prolongada en otras Afectando considerablemente la producción agropecuaria como es el caso de la región Chorotega Las instituciones del sector agropecuario están generando medidas y tecnologías adaptadas al cambio climático Así como para mitigar sus efectos negativos Pero sobre todo se requiere un cambio de actitud de los ciudadanos y productores Para hacer un uso más responsable de este recurso que cada día es más escaso Para poder mitigar estos cambios se requiere una gran inversión de recursos económicos Cambio tecnológicos en la producción De ahí que el Ministerio de Agricultura y todas las instituciones públicas tienen que ver con el sector agropecuario Venimos concentrándonos en el tema de agua Buscando alternativas viables y sostenibles Y consideramos que situaciones críticas como esa nos obligan tanto a las instituciones como a los productores a hacer un cambio Y a un cambio no solo tecnológico sino un cambio de mentalidad, de actitud Para poder enfrentar la agricultura que se nos avecina La agricultura moderna con el máximo uso de recursos locales Donde cada día hay más problemas de agua y hay más conflictos por el agua Hay conflictos con las comunidades y ahí el sector agrícola no tiene nada que hacer Cuando ya comienza a competir con el consumo doméstico el sector agrícola queda afuera Y de ahí la importancia de que el productor haga conciencia Si el productor tiene condiciones y muchas fincas tienen condiciones para almacenar agua Para su agricultura, para sus animales, puede hacerlo Es cuestión yo consideramos de informarse más, conocer un poquito más Pero principalmente irlo metiendo ya en la parte cultural por decirlo así Irlo metiendo ya en el tema de cambiar la actitud Y ya no seguir produciendo extensivamente O como llamo yo a un 50% de la capacidad de producción que tiene la finca Ante la escasez de lluvias en la región chorotega Se hace necesario implementar algunas técnicas de captación de aguas Que van desde el aprovechamiento de aguas subterráneas Hasta las aguas llovidas cuando en su oportunidad se den Las técnicas de captación de agua que hemos utilizado durante épocas de sequía Y otras épocas aquí en Guanacaste han sido tres Entre ellas la primera y la más utilizada por los pequeños productores Es el aprovechamiento de pozos artesanales Donde lo que se aprovecha es la capa freática o el manto freático de los suelos Luego tenemos la captación y derivación de aguas Que es donde aprovechamos pequeños riachuelos Pequeñas quebradas, ojos de agua Donde hacemos las captaciones Se llevan hasta un lugar o a un reservorio Las captaciones de agua de lluvia tal vez las más de moda en este momento En la región chorotega se está haciendo Es que esa es el agua que no pagamos Es un agua que no aprovechamos Y que si no las aprovechamos en el momento que caen Se van hacia los ríos, hacia las quebradas Y van a llegar al mar Y es un agua que no aprovechamos El agua de lluvia se puede captar a través de varias formas Una es a través de los techos ¿Qué se necesita para esto? Para esto nosotros necesitamos Sí saber el área total del techo Para poder saber qué cantidad de agua podemos captar Pero también muy importante es El tamaño del reservorio que vamos a utilizar Para hacer esta captación Una vez encontrado el mecanismo de cómo captar el agua Se debe tener en cuenta Donde se va a almacenar Para su posterior aprovechamiento Una vez que hacemos la captación de agua Esta agua hay que almacenarla Hay que guardarla en algún lado Para que esté disponible cuando la vamos a utilizar Existen varias cisternas se le llama Se le llama cisternas al lugar donde nosotros almacenamos el agua Y hay varios tipos Uno, los comunes, digamos un poco más caros Pero que están disponibles en el mercado Son los tanques australianos Que tienen un piso de cemento Que tienen una chapa metálica Y que vienen desde 11 mil litros Hasta lo que usted quiera 90 mil, 100 mil, 150 mil litros Luego vienen los tanques zamorranos Que son, digamos, una adaptación Al tanque australiano más barata ¿En qué sentido? Bueno, aquí lo que utilizamos es Malla electrosoldada De 1 metro 20 de altura Láminas de zinc O una lámina lisa De 1.20 de altura también Y esta se coloca en un círculo Se forra con plástico El tanque nos debe quedar de 3.5 de diámetro Por 1.20 de alto Y esto nos limita a que tengamos Un tanque cisterna De aproximadamente 11 mil litros O 11 metros cúbicos Ese es un tanque muy accesible Y lo más importante Y la diferencia que tiene Entre el tanque australiano Es que si lo queremos cambiar de lugar Lo podemos cambiar de lugar Nomás lo desarmamos Y lo pasamos para otro lugar También tenemos los reservorios en el suelo En cuanto a los reservorios en el suelo Nosotros lo que tenemos que hacer Es que la mayoría de las veces Los reservorios en el suelo Se hacen buscando depresiones Que tengamos en nuestro La topografía del terreno De las fincas O pues si es muy plano Lo que se hace es Que se hace un movimiento de suelo Se forran en plástico negro también Y estos si pueden tener Ocupar todo el ancho De los 6 metros Con los laterales Por el largo que usted le quiera dar Porque el plástico negro este Viene de 6 metros de ancho Por 100 metros de largo Así como existen estos reservorios en el suelo Estos mismos nosotros los hacemos también Con otra técnica Que son los tanques de hierro-cemento Esta es una técnica En la que utilizamos Malla electro soldada Otra malla también metálica Más delgadita O más fina Como de un sedazo de gallinero Y luego lo que se hace Es que se repella Eso sí Tiene que ser circular Por la presión del agua Porque la capa de las paredes Es muy delgada Y no resistiría un tanque cuadrado Esta La presión que tiene un tanque cuadrado Es diferente a la que tiene un tanque circular Lo ideal es que estos tanques sean tapados Para que no tengamos pérdidas por evaporación También tenemos los tanques plásticos normales Que va a depender para lo que usted va a utilizar Si va a utilizarlo para consumo humano Pues ya existen unos tanques especializados para agua potable Que son los tricapas Y si es para consumo Para agricultura o para ganadería Pues esto puede usar un tanque normal y corriente de una capa De esos de plástico que se consiguen en los almacenes Almacenada en tanques Reservorios O fuentes superficiales Esta agua necesita ser conducida o trasladada donde se va a ocupar Para lo cual Se recomiendan mecanismos con tecnologías limpias Y evitar en la medida de lo posible Pérdidas durante su traslado Existen varias formas Si nosotros ubicamos el tanque O ubicamos el reservorio En una parte alta Y donde vamos a regar Es un lote que está al lado de abajo Pues lo regamos por gravedad Donde lo único que necesitamos es Cómo la vamos a conducir A través de mangueras de poliducto A través de tubos PVC No vamos a utilizar hacer un sanjo Y llevarlo por gravedad En el puro suelo Porque vamos a perder el agua Que tanto nos ha costado almacenar Otra de las formas que nosotros estamos recomendando más Es a través del uso de tecnologías limpias O tecnologías también amigables con el ambiente Entre las primeras que tenemos Es el uso de paneles solares El uso de paneles solares hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? Bueno, porque el panel solar lo que da es corriente continua Y vamos a utilizar un panel solar para conectar una bomba Para que extraiga esa agua de nuestra cisterna Y la bomba tiene que ser de corriente continua También tenemos los molinos de viento Que también nosotros estamos promocionando ¿Los molinos de viento por qué tecnología limpia? Bueno, porque el molino de viento lo que hace es Una extracción del agua en una forma lenta En una forma que le da tiempo al pozo para que se recupere Luego tenemos los arietes Estos arietes lo que hacen es que A través de la misma presión del agua Con una válvula de aire presiona el agua Y el agua va subiendo Desde donde nosotros la captamos Tiene que tener una altura para que mueva el ariete No basta con tener agua almacenada Para la actividad agropecuaria requerida Si no por el contrario Hay que darle un uso eficiente Para su mayor aprovechamiento El mejor sistema de riego que se debe utilizar El más eficiente Es el sistema de riego por goteo Que esto pone exactamente La cantidad de agua que necesita la planta en la raíz Y entonces no tenemos pérdidas Bueno, si el sistema está trabajando bien O cuando tenemos viveros Necesitamos utilizar un sistema eficiente también de riego Que puede ser el sistema de microaspersión Que pone una gota más fina Y esta gota más fina Pues hay economía de agua Hay un uso eficiente del recurso Y recordemos que aquí lo importante es Que esa agua que hemos colectado No la vayamos a desperdiciar Los excesos de agua con fertilizante Se pueden reutilizar en otros cultivos Fuera del invernadero O previo tratamiento Se pueden reutilizar en el mismo invernadero Luego tenemos también En la parte pecuaria Saber para qué lo vamos a utilizar Si lo vamos a utilizar para consumo animal Para ponerlos en los abrevaderos O en los bebederos de gallinas Pues también debemos saber Que en los abrevaderos No podemos dejar las mangueras abiertas Llenando el abrevadero Esta debe tener una boya Que inmediatamente Que llega el abrevadero a su nivel Tiene que cerrarse Para evitar el gasto de agua Y proteger esa boya también Para que el ganado No la vaya a quebrar Y de pronto se esté desperdiciando El agua que tanto o tanto costo No solamente económico Sino tanto costo de trabajo De trabajo de campo Nos ha costado mucho Y luego tenemos El riego para pasto de corta Podemos hacer un lavado de corrales Y esa agua Puede ir a un biodigestor Y luego ser reutilizada Esa agua O puede ir A una laguna de oxidación Y esa agua utilizada Para el riego de pastos Los que tenemos agua O los que tienen agua No la desperdiciemos Hagamos el uso más adecuado Los que tienen Pero no la están almacenando No la están conservando Conserven el agua Y hagan uso racional Y los que no tienen el agua En este momento Pues hay que buscar los mecanismos Para que la tengamos Pero en todos los casos Ocupamos que haya Una conciencia De que debemos conservar Y realizar el mejor uso posible Del recurso hídrico Porque sin el agua Ya sabemos que no hay vida Y sin el agua No hay producción En nuestras fincas No hay alimentos Para nuestra sociedad No hay posibilidad de avanzar Y Guanacaste Cada día está quedándose Más sin agua La disminución paulatina Del recurso hídrico Debido al cambio climático Y su impacto negativo En las poblaciones Y en la actividad agropecuaria Es inminente Con acciones correctivas De nuestra conducta En cuanto a uso Y aprovechamiento responsable Del agua Así como de medidas Para contrarrestar Su efecto en nuestro país Está la solución Pero ahora ya con el reservorio Ya es otra cosa Ya tenemos que echar manos Ya nos sentimos más apoyados Bueno, vea Yo le digo A todos los finqueros Que padecen de agua Que hagan un esfuerzo Como nosotros lo hicimos Hicimos el pozo La única alternativa Es el riego por goteo Porque se economiza mucha agua Entonces mi consejo Sembremos Adaptándonos A la agua que tenemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.